Un saludo muy grande también para Daniel Corujo y Julián Pesarini Seguimos con Tybrek, nos metemos con todo el tenis provincial Hubo un torneo nacional grado 3 en Alas, en el Club Alas Argentinas Y te lo mostramos Fue un partido bárbaro, ¿cómo terminaron? ¿Cómo fue? Gané 6-3-6-2, fue un partido duro, que jugué bien Y yo por suerte pude jugar bastante bien Se te vio bien en los puntos claves, en los decisivos, me parece Pasó por ahí un poquito En los puntos claves jugué bastante bien Y por suerte yo creo que por eso gané ¿Cómo sigue más allá del torneo que se está jugando aquí en Alas? Perdón, para vos, ¿cómo sigue tu carrera? ¿Qué es lo que pensás de ahora en más? En Río yo soy su 14 Pero me preparo, yo también jugué en su 16 Ahora estoy en semifinal y espero ganar ¿Vos sos de Jesús María? Sí, de Jesús María Bueno, mando saludos a la gente de Jesús María Bueno, mando saludos a mi mamá, a mi papá y a toda la gente de Jesús María Leo, felicitarte porque también diste un buen partido acá en Alas, ¿eh? Muchas gracias Sí, fue un partido, la verdad que muy duro Fago jugó a un poco mejor que yo, así que Contanos un poquito acerca del saque Sacás muy bien Y la pelota hace una parábola muy rara en el saque Sacás siempre así, lo empezaste a trabajar hace poco Cambié el saque al fin del año pasado Por un problema del codo, de bajar el codo Sí Y bueno, mi saque se va a hacer en general Con mucho top En general Y la podés poner tanto Podés sacar abierto como cerrado En cualquier momento del partido Sí, sí Vas cambiando el saque constantemente Sí, sí, lo voy variando según la situación Sí, Leo, ¿de dónde sos? O sea, si puedes y entreno en Jesús María y en Villadueva También se entretiene jugando al pop Está bien, está bien, ¿no? Por lo menos practica el Zumba, el rey Pero yo lo veo ahí con ganas de entrar Che, ¿podemos hacer un lugar al hombre y le damos una silla o no? No No ¿No? Como mucho Es sub-16 Sub-16 ¿Quién le rompe? ¿Quién le rompe? No, uno solo te deja El más chiquitito de arriba, mirá El más chiquitito de arriba Eso sale cabra Sí, esto es un programa en serio ¿En serio? No importa ¿Y a Egea cómo le va? Egea está para atrás Egea está mal derrota, ¿no? Es la primera que juega ¿Y quién juega el machete de acá? Sí, el machete de Egea A ver, juega el machete de Egea Sí, va Ese es nuestro camarógrafo Él también tiene que traerle el camarógrafo en mano, pero... No No Saca de la experiencia, ¿verdad? El camarógrafo, ojo, que el camarógrafo juega bien, en serio Che, bueno, ¿estamos esperando para jugar aquí en el torneo en Alas? Esperando para jugar a la semis, sí ¿Y? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien Ayer, por suerte, fue un partido más o menos accesible y ahora estoy bien físicamente ¿Con qué jugaste ayer y cómo ha sido el resultado final? Ayer pasé por Valle, después le gané a Tobo 6-1-2, después Egea 6-4-6-1, y después subiría 6-1-6-5 Bien, manejó en un buen ritmo Sí, vengo jugando bien ¿Y sabés contra quién jugabas en la semis? Contra Fabio ¿Fabio La Rosa? Buen partido también Buen partido ¿El enano complica? Ah, sí, complica Hay que meterle saque fuerte y a la red Sí, si juego bien, pienso que tengo que ganar Che, Abuso, está por jugar la semis acá en Alas, ¿sabés contra quién jugás? Sí, contra Nicolás Ledesma ¿Ya jugaron antes? Sí ¿Y cómo le jugaste? Las dos veces parí en el tercero Che, que viene la revancha, hay que revertir el historial Sí Bueno, ¿cómo fue el viernes de noche ahora? El viernes de noche fue duro, estuvimos jugando un largo partido con Mariano Navaja y después jugamos los dos con el abanero de Rack ¿Cómo fue la otra parte del viernes de noche? Ah, no, es chica, hubo un par de chicas también que aprovechamos ahí Bien Para entrar en calor Bien, bien, ¿a dónde? Acá ahí, en el pastito por ahí Ah, bien, tranquilo Tranquilo Bonico, a punto de jugar la semis Sí ¿Cómo estás? ¿Nervioso, ansioso? Ah, bueno, el desavance en el final, así que un poco ansioso por jugar contra ¿Sabés contra quién jugás? Sí, contra Obaño Ya jugaron antes, me decía él Sí, jugamos dos veces antes ¿Te fue bien a vos? Sí A dos veces, pero así duro, levantando match point las dos veces Bien Sí, se va a ver un buen partido, digamos, acá en Alas Sí ¿Cenico, de dónde sos? De Jesúmaria Vario de Jesúmaria, esto también... Hay cuatro, hay cuatro, va Hay dos que entrenan en Jesúmaria, pero hay otros que en Jesúmaria Son localizaciones Sí, sí Son muchos ¿Con quién viniste a tratar con el viejo? Con... no, vine con mi papá Y después mi papá se fue y me quedé en la calle de un amigo de mis compañeros de hoy ¡Ahora! No, vine con mi papá Dios mío ¡Ahora, vine con mis compañeros de la calle! ¡Ahora, vine con mi papá! ¡Ahora, vine con mi papá! Y después mi papá se fue y me quedé en la calle de un amigo de mis compañeros de mis compañeros de ayer ¡Ahora, vine con mi papá! En este 2009 Corte y enseguida volvemos con mucho más Queda toda la información del deporte de las paletas